Ya encontramos la tercera victoria de los Juegos de Ronda contra el país de Ronda hace unos minutos y no hay rival pequeño, no hay rival fácil, simplemente salimos a jugar fuerte como lo sabemos hacer y nos lo planteamos cada momento y así es como tenemos la victoria, trabajando en conjunto, confiando en mi compañera, mi compañera en mí, cada momento dando mi aliento porque siempre hay una de las dos que baja un poco el ánimo por cualquier situación y es allí donde es importante la confianza entre las dos y ese apoyo. Y mi compañera me la ha brindado cada momento y es una de las cosas que influye mucho para tener la victoria. Sacamos el set con facilidad porque entramos duro, pero al segundo set tratamos de confiarnos un poco y es allí donde el otro equipo toma confianza ante nosotros y nos lleva a cometer más errores, pero aún así despertamos a tiempo como debe ser y corregimos lo que estábamos haciendo mal, como ellos nos estaban haciendo los putos y planteamos otra táctica de juego y así obtuvimos la victoria. Siempre con las dos dando la opinión, mi compañera Diana, estás haciendo esto mal, Diana, es esto, Diana, podemos hacer esto y las dos contribuimos para eso. Gracias a Dios y bueno, conseguimos la tercera victoria de la ronda para pasar los primeros a octavos, que era lo que se quería. Bueno, en cuanto al juego de hoy, las chicas jugaron muy bien, de verdad, lo que pasé. Nosotras nos mantuvimos arriba duro y pudimos alcanzar un nivel muy bueno como para dejar su tipo de puntuación y bueno, esperemos seguir así para así lograr un mejor acto en otro juego, un juego que nos viene más duro para pasar a quinto y así seguir avanzando. Como se los digo, la alegría para cada victoria, para Venezuela y para todos es gran alegría, pero vamos paso a paso para así seguir avanzando y dar el resultado que verdaderamente queremos. Al igual todos los días nos siguen apoyando y sé que lo harán, pero vamos paso a paso por esa victoria. Sí, estamos trabajando cada momento, acá hay dos canchas donde algunas las manejamos con más facilidad, las canchas más rápidas, las otras más lentas, el factor climático nos afecta un poco también, a veces frío, a veces mucho calor, pero para eso hemos trabajado y hemos ido avanzando y nos vemos bien ante otros países europeos, asiáticos, que lo hemos visto jugando y son de alto nivel, pero también confiamos en nosotros y sé que ustedes también.